Hoy se está desarrollando una reunión más del diálogo hasta la extenuación que estamos haciendo durante todos estos últimos meses y años, porque nosotros siempre hemos abierto un diálogo con el sector del taxi que ahora tiene una fecha y tiene una fecha marcada por un decreto, el decreto Ávalos, que fijó el 1 de octubre como la obligación, algo impuesto desde la competencia del Estado, que era la que la tenía que haber ejercido, y desde esa dejación de competencias que hizo el Estado, ahora nos impone las comunidades autónomas el 1 de octubre. Por lo tanto, la obligación de dar cumplimiento a ese decreto Ávalos es el 1 de octubre. Por lo tanto, estamos aprovechando todas las últimas horas para desarrollar el diálogo hasta el máximo. Nuestro objetivo es la convivencia del sector del taxi y de las VTC, como hasta ahora vienen desempeñando. No vamos a plantear en ningún caso ninguna normativa que pueda significar ni pueda ser entendido por el taxi como un cambio sustancial en sus capacidades. Todo lo contrario, queremos una convivencia que entre dentro de lo que hasta ahora estamos acostumbrados a hacer y vamos a desarrollar esa norma.